Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz miércoles 25 de septiembre ¿Hoy qué día es, baby? Hoy es mi cumpleaños, así que feliz Pero, bueno, ya saben, ¿se acuerdan que les dije que el día de mi cumpleaños nos toca cita y ya nos toca ir todas las semanas? Todas las semanas por tres semanas, que es lo que falta, así que nada, vamos para allá Y después vamos a ir a comer Korean BBQ, aprovechando que estamos por allá por la zona Que fue por eso que hicimos nuestra cita el día de hoy, como para aprovechar Y bueno, no ando de lo más linda, ni nada, no me puse vestidito, ni nada Primero no me pongo vestido cuando voy para allá, porque ellos pues me revisan esto Entonces como para no subírmelo y que me vean las pantaletas y todo Entonces yo siempre me pongo pantalón, leggings, whatever Y también porque vamos a Korean BBQ y a Korean BBQ tienes que ir con la ropa más fea Porque te manchas de aceite, te puedes manchar de la salsa roja coreana El humo, huele feo, entonces, por eso Entonces, nadando como siempre ando durante todo el día Y bueno, ya saben, mi esposito me regaló mi collar, ¿verdad, baby? Petri, que quítatelo para volver a darte Hoy que es tu cumpleaños, ahí está, ¿está listo, verdad, baby? Así que, bueno, nada, gracias de antemano a todas las personas que me andan mandando sus felicitaciones Se los agradezco muchísimo Y bueno, si me siguen en Instagram, les voy a dejar el link abajito para que vean Las fotos con el vestido azul no son muchas porque no las amé mucho Y también cuando eres tú sola, como que tantas posiciones puedes hacer, ¿sabes? Entonces, nada, se los dejo abajo por si están interesados y quieren ver Y vayan a darme amor también a ese post Y nada, muchísimas gracias por sus felicitaciones Ay, no puedo creer, 31 años, baby Y voy a ser mamá Y voy a ser mamá en tres semanas Y un día No, y dos días No Y un día, creo Pero nada, vamos para allá, chicos Ya saben que es una hora de manejo Y el Korean BBQ también Todo está por esa zona Entonces, vamos a aprovechar Y bueno, mi prima que venda también me mandó para tomarme mi popa Y vamos a ir a tomarme Llevo demasiado tiempo que no tomo boba Él más Él lleva mucho más tiempo sin tomar boba Ustedes pueden creer, chicos Lo que me ha durado estas uñas Una semana y pico Casi nunca me duran Pero lo único malo es que Bueno, sí me duran Lo único malo es que Ya como al siguiente día se me estaba pelando No sé si pueden ver que esta ya no tiene la cosita blanca y eso Pero me ha durado bastante Las otras no me duran tanto Yo creo que es porque las otras son más grandes de aquí Y cuando te las pegas muy grandes De aquí Entonces se te salen con más facilidad Pero sí, ahí está Pero no me gusta que Sí, definitivamente se pelan Las otras no se pelan así Ustedes conocen la rutina, chicos Ya llegamos Pero no nos dejan grabar Vamos a ver si está nuestro espacio Porque la última vez El doctor se paró ahí Pero sí, nuestra cita es a las 11 Son las 11 y 3 Nos están agarrando al espacio Así que bueno Lo vamos a estacionar lo que siempre Pero bueno, ya llegamos Ya salimos de por acá, mis chicos Todo bien, todo chévere Nos volvieron a mostrar el sexo por si acaso Dijo que era un cubano, ¿verdad? Pero bueno, ya salimos Me chequearon abajo No me hicieron el cervical check Eso que hacen para ver cuánto tienes de dilatación Dice que opcional La próxima semana ya me lo empiezan a hacer Porque es cuando ya tengo como tal 37 semanas Porque hoy tengo 36 semanas Y 5 días Entonces pues no me lo hicieron Todos me felicitaron Pero bueno, vamos a ir a comer ahorita lunch Vamos a hacerlo de lunch Vamos a estar haciendo otras cositas También que tenemos que hacer Y tengo que buscar mi regalo de Publix Que me van a regalar un cake de allá Y las tortas de Publix son buenísimas Así que vamos a aprovechar Oh my God, miren lo blanca que estoy hoy Me veo demasiado blanca en la cara Pero bueno, es que estoy demasiado quemada Y siento que el embarazo me ha puesto súper, súper oscura Demasiado oscura Pero bueno, vamos a pararnos en UPS primero Y de ahí vamos a ir al Korean Barbecue Este que nos recomendó un amigo de Peter Y es asiático Y normalmente cuando los asiáticos te recomiendan cosas asiáticas Por lo general son buenas Entonces vamos a ver Y cómo vamos a hacerlo primero Porque yo no creo que Yo no creo que muchas personas coman Korean Barbecue de lunch ¿Verdad, baby? Chicas que más que todo van a la noche Probablemente no estarán ocupados, pero eso es bueno Sí, mejor, así nos atienden rápido Comemos bien Y le digo yo a Peter A veces en la noche tú andas como apurado Especialmente que los perros Que la comida, no sé qué En cambio ahorita vamos a estar chidos Y ahorita vamos a estar chidos Y ahorita vamos a estar chidos Comiendo, disfrutando No, no, no Que ya tengo hambre Pero nada Vamos a UPS Y creo que ahí hay un Publex Si hay un Publex No voy a agarrar la torta ahorita Porque obviamente no lo voy a cargar en el carro Pero voy a hacer unos cupones O sea, voy a hacer una Hoy es el último día Entonces quiero hacer estos cupones Aprovechando para matar tiempo Porque abren a las 12 Bueno, ya van a ser las 12 Pero para darles un poquito de tiempo De que tengan más organizado todo Y ya después vamos a otro Publex Porque hoy nos toca ir a buscar Las cositas de mi bebé en la joyería Y aprovecho y voy a ese Publex Y ahí agarramos el cake Y ya pues, para la casa Veamos, aquí es al UPS Aquí está el Publex Entonces vamos a aprovechar Bueno, vamos a hacer esto ¿Qué son? Estos ¿Cuál es uno de cada uno? ¿Cuál es la diferencia? No es champú Porque tenemos mucho champú Dice él Y este es el único champú Que me sirve a mí Que no me hace doler feo el pelo ni nada Ah, no Este es para volumen We want this one Shine control For this control and shine Ese No, necesitamos volumen Eso hace que tu piel se ve más ¿Verdad? Ahora Dove Ah, pero estos sí son champú Baby, I think Está bien, ¿verdad? Tenemos mucho champú Esto dice que puedes usarlo como body wash Oh, ¿estamos también body wash? Y este es el otro Body wash ¿Cuál quieres, baby? Todo es para él Miren, chicos Yo he utilizado hasta de este Que según es para el cabello grasoso Y a mí no me ha servido Pero según es para eso Pero yo lo usé Y nada No me sirvió Bueno, esto es lo que nos vamos a llevar Y tenemos los cupones digitales Así que vamos a ir a pagar por esto Chicos, no les mostré Pero era 25 dólares Y miren En todo eso Por 9.77 Llegamos aquí, chicos Miren cómo está el cielo No les dije Pero va a haber un huracán Mañana Pero ya llegamos Oh my God El viento está Se siente Pero llegamos aquí Que es donde vamos a comer Gigi BBQ Gracias ¡Wow! Este viento es increíble Así que bueno Vamos a ver qué tal Nadie está aquí Somos los únicos locos Que venimos a comer Para el lunch Oh no ¿Hace meal? Oh no Si hay alguien Miren qué chévere Bueno, ya la sentaron Pero si hay gente Chicos No somos los únicos Oh, el tipo de grill Gracias Y bueno, aquí está el menú Tienen dos tipos Puedes hacer este de $39.99 Y mira, baby ¿Cuándo necesitas? Ah, y tiene el botón Cuando necesitas carne Y puedes hacer Este otro Que es el que vamos a hacer Porque Peter no come otras cosas Que si intestino Y todo eso Él no come Entonces vamos a hacer este Que lo que más nos gusta Es el brisket Bueno, nos gusta todo Y tienen un montón De sizes por aquí Así que ¡Pero pido! ¡Vale! Mira, ahí están los sizes ¡Pero pido! ¡Gracias! ¡Qué delicia! ¿Puedes order el carne? Ya ordenamos Y bueno Ya nos pusieron aquí Así que ya estamos listos Para comer Todo es muy nuevo Porque se abrió Y es bonito y limpio Pero bueno Vamos a comer Miren cómo utilizan aquí esto Grasa de cochino En vez de mantequilla Miren qué cool Y bueno Pediré esto Que es corn cheese Y ahí lo dejan ahí Para que se derrita el queso Miren la comida ¡Mmm! ¡Qué delicia! Perfecto Muchas gracias Y luego ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo tomar limón, por favor? Perfecto Gracias Mira, estamos cocinando La carnita ¡Mmm! ¡Qué delicia! Esto está demasiado rico Esto es kimchi ¿Cómo se llama? Kimchi pancake Está rico Y buena ensaladita Peter puro quejándose Porque este está ocupado Todo espacio Pero bueno Está rico Por lo momento Todo está rico Ya nos demoramos Aquí la comida, chicos Sueño fue lo que me dio De lo full que estoy Pero Pero ¿Qué tal Me pareció O qué tal Nos pareció No volvería a venir Es que la carne Sabe como Tiene un saborcito raro Peter no le gustó mucho Las salsas Aunque a mí Las salsas no me importan Porque Estas son las típicas Salsas coreanas Pero como que la carne No me gustó mucho El sabor Y eso fue todo Pero Al último Que fuimos con mis papás Que fue después de la boda Ese sí 100% Me encantó Y yo creo que si voy Volvería a eso ¿Tú qué piensas, baby? Yo pienso La ensalada está muy buena Sí La ensalada está buena Este estaba rico también Oh, sí Pero es tan lleno Sí Este estaba rico también ¿Te cuesta qué es? ¿Un panqueque? Este es una panqueca de kimchi Que está muy, muy, muy rico Pero sí Ya Nos vamos a tomar Boba Porque para el postre Siempre hay espacio Muy lleno Ya estamos aquí Para tomar el Boba Que me regaló mi prima Y bueno Ahí está el supermercado Ese que Nos toca venir ahora El Edson Market Y bueno Allá es donde yo como el pan Ya saben Pero el lugar está Ahí Ya les voy a mostrar Y quiero pasar al bakery A ver qué pan venden Y así Vamos a pasar aquí Al bakery Primero Y después Al tea Oh my god Los Asian cakes Son mis favoritos Ve, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves el kiwi ahí? Sí Oh, a ti te le encanta el kiwi Ay, mira baby Wow Oh my god Baby, mira Wow Mira baby Mira Es un pig Oh Mira el moon cake Estos son los moon cake Ok Ok Estamos viendo A ver Oh my god Miren Todo esto Mi favorito Pero está carito Bien caro En comparación De allá de Orlando No pueden ver bien Pero miren Toda esta delicia Oh Esto me lo voy a comprar Sí Baby Mira ¿Te vas a comprar eso? Sí Estaba craving Passion fruit ¿Eso es lo que es? Es hummus Sí Hummus cake Sí Ese Sí porque sí Ya estamos aquí Ya ordenamos Ahorita les muestro Y bueno Esto es gracias A mi prima que entra Que ya le va a mandar la foto Pero sí Estamos esperando A que nos den la orden Miren chicas Ahí está El de Peter's Star El mío es de matcha Con foam Parchita Y leche boba Y leche lychee Ahorita hay parchita Por todo lado Parchita es passion fruit Así que Vamos a disfrutárnoslos Lo voy a mandar una foto A mi prima Ya última parada chicos Ah por cierto Fui a JCPenney Después les muestro Lo que agarré Pero vamos para Pollex Otra vez Vamos a buscar mi torta Y el joyero Está para allá Miren Aquí están las cakes ¿Algo de esto? Ok Miren Solamente podemos agarrar Esto que está acá Pero no tienen el de fruta Que es el que me gusta a mí ¿Qué es eso en el detalle? Porque no quiero Oh eso es un velvete No se me antoja Carrot cake Carrot Esa es la mejor De todos ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí ¿Y tú Puedes Bueno no Vamos a usar el carrot cake El gran bonito Voy a comprar un mejor Sí Quiero decir Es maravilloso Aparte que el lido No Tiene algo en el Sí Vamos a usar el carrot cake Porque no hay de fruta ¿Cómo está este baby Dulce de leche? ¿De quién es el cumpleaños? ¿Tú y yo o mío baby? Sí Entonces Aquí vamos a usar el carrot cake Estamos aquí esperando chicos Porque no está listo todavía Y nos habían dicho Que vinieramos a las 4 Ya en casita Mis chicos Preparándonos para el huracán Que se viene mañana Ya está bien oscuro Ya hay como vientecito Estuvo medio aquí Yo viendo un tilín Nada más Lo bueno es que hicimos ya Todas las diligencias Que teníamos que hacer Ya mañana Les cuento lo de la joyería Y les muestro Pero miren Pasamos a JCPenny Y estoy ordenando una almohada En JCPenny Y lo estoy ordenando ahí Porque justamente Cuando fuimos a hacer Lo de la foto y eso Yo me como que suscribí Y me dieron 10 dólares Cash reward Y me dieron como 10 dólares Entonces aproveché En comprar esto Y me quedó en 5 y algo Y bueno agarré esta almohada Lo malo de este tipo de almohadas Es que siempre las tienes Que estar cambiando constantemente A diferencia de las almohadas Que son de memory foam Que es lo que le gusta a Peter Y sus almohadas duran por años chicos Yo tengo una Que es como de este tipo así Pero memory foam Que intenté utilizarlo Para yo dormir Pero no pude chicos O sea Es una cosa Loca Pero yo No resisto Dormir en eso Es como muy duro Muy alto Yo no puedo dormir En una almohada Que sea tan finita Ni tampoco tan firme Ni tampoco tan gruesa Pero bueno Agarré esta Porque son las que siempre utilizo Pero si eventualmente Siempre las tienes que estar cambiando Miren como está Mi almohada chicos O sea Esto me da Miren Grima O sea Miren esto Ya ni siquiera tiene la La esponja Entonces No Ya me hacía falta Porque estaba durmiendo con esta Y con la de memory foam Y ya el cuelgo Me estaba molestando Entonces lo que hice fue Porque yo tengo dos almohadas Que son así ¿verdad? Peter utiliza una que es así Y la de memory foam de él Y yo utilizo una así Y una de memory foam Para cuando estamos en televisión Porque si usas dos de memory foam Vas a estar así Entonces siempre necesitas Una como suave Y una dura Pero ya hacía falta Así que apreché Y lo agarré por acá Voy a descansar también Un ratito chicos Bueno Hay que estar pendiente de la gallina Porque la sacamos ahorita Está súper súper bien Ya camina Ya hace de todo Todavía la vamos a dar Unos cijitas aquí adentro Y ya después La ponemos con la otra Pero nada Voy a poner esto Vamos a descansar un ratito Porque acabamos de llegar Y Peter me va a ayudar A poner la alfombra Y pues ya les voy a mostrar Peter ya me va a ayudar A poner La alfombra Y vamos a ver Cómo se va a ver Aquí en la sala Ya les voy a mostrar La alfombra La alfombra La alfombra Miren Mi señor esposo chicos La anda midiendo Porque él dice Que esto no es de 9 por 10 Yo le digo que sí es Pero él dice que no es Es 12 Es 12 Entonces necesitas un 10 10 por 8 Oh 8 por 10 Yo agarré este Porque nosotros en Orlando Teníamos uno de De 8 por 10 Y para mí era muy chiquito Pero sí Este está muy grande Porque va a sobresalir Del mueble Entonces pues no lo vamos a poner Pero se ve bonito ¿Verdad? Se ve bonito Entonces nada Hicimos todo esto Para nada Adiós